¿Cómo están amigos? Bienvenidos a su canal Made in Charlie. Pues fíjate que el día de hoy te voy a explicar, tuve una falla y te explico que la tuve porque ya encontré de dónde está el problema. Es un refrigerador de la marca LG que no arranca el compresor. Tiene dos problemas, definitivamente es un poquito serio ya su situación de este refri por los años y aparte porque le habían hecho un mal trabajo en lo que viene siendo la conexión del compresor. Te comento brevemente, este refri no enciende. Me comentaba el cliente que tienen que conectarlo, desconectarlo y hasta que agarraba. Pero a algún técnico por ahí se le ocurrió venir a revisar y se dio cuenta de que la tarjeta no servía. Yo me imagino que se dio cuenta que no servía la tarjeta y lo que hizo fue dejar directo el compresor. Es decir, para que cuando el cliente lo conectara a la luz, el compresor trabajara 24-7, ¿verdad? El problema es que nunca paró ese compresor. Y ahora no nada más tenemos un problema en la tarjeta, también tenemos ya un problema con el compresor que ya se dañó. Ese compresor se quedó pegado, se quedó trabado. En otro capítulo te he enseñado cómo destrabarlo. Yo ya le hice ahorita la prueba de destrabarlo, pero inmediatamente prácticamente se vuelve a amarrar. ¿Por qué? Porque recuerda que el compresor es un pistón casi como un motor. Lo que hace es que se desviela, por así decirlo, y deja de trabajar definitivamente. Entonces ya no tenemos nada más un problema, tenemos dos problemas por una mala corrección de esa falla. Ahorita te voy a explicar cuál fue la falla en la tarjeta, por qué no me entregaba voltaje la tarjeta. Y fíjate, la tarjeta definitivamente tenía reparación, no era algo tan complicado. Solamente era por ahí un detalle mínimo que tenía, que hacía que no pasara la corriente hacia el compresor. Pero bueno, ellos decidieron mejor omitir ese paso de la tarjeta y dejarlo directo lo que vino a desfavorecer. Te voy a enseñar cuál es el compresor, te voy a enseñar cuál es la tarjeta y te voy a enseñar el modelo del refrigerador. Para que lo tengas, por si te llega a pasar que tu refri no enciende, primero empieza checando voltajes de salida en tu tarjeta. Así que bueno, vamos a empezar. Bienvenido, soy tu amigo Charly, quédate a ver el video hasta el final y recuerda dejarnos un like. Estos refrigeradores te quiero comentar que ya cuentan con una tarjeta electrónica, la cual pues controla pasos como lo que viene siendo el deshielo, lo que viene siendo el compresor. Te voy a mostrar el modelo para que lo cheques bien, ahí está el modelo. Ahí están sus especificaciones del refrigerador. Y ese es su tablero, lo que vendría siendo tu termostato, pero pues bueno, ya viene siendo electrónico. Recuerda que ese también, si te falla, pues no te va a controlar la temperatura del refrigerador. Puede ser que o no te arranque el refrigerador o puede ser que se quede trabajando todo el tiempo y te congele las cosas. Te voy a mostrar las dos maneras que puedes verificar, más bien la forma en que debes de verificar el compresor de una manera directa para saber si es el compresor el que no enciende. Este trae una tarjeta electrónica que te quiero comentar que hicieron lo siguiente. Originalmente aquí lleva el capacitor, tú solamente ves salir los cables aquí abajo, aquí los ves salir. Pero ellos lo que hicieron, que al darse cuenta que la tarjeta no estaba entregando voltajes, es esta tarjeta. Lo que hicieron en apariencia, se fueron a hacerlo más fácil, te comentaba. Se fueron a la parte eléctrica aquí abajo y mira, cortaron cables. Entonces lo que hicieron fue que le metieron un capacitor. Para empezar, este capacitor, si te das cuenta, no es el que lleva aquí, es uno más delgadito. Este viene siendo, si no me equivoco y me falla mi experiencia, este es de una Whirlpool. Este es un capacitor de una lavadora Whirlpool. De hecho dice que es de 175, lo voy a limpiar, 175 microfaradios. Este correspondería, por el valor, correspondería a un capacitor de arranque. Recuerda que los capacitores de marcha, traen un valor en microfaradios mucho más bajo. De unos 13, 14, 12, pero este es muy grande, trabaja a 110 voltios. Entonces para empezar, pues que hicieron los técnicos, pues llegaron, dijeron esta tarjeta no sirve. Vamos a omitir el paso para hacerle una trampa y hacerle creer al cliente que ya quedó su refrigerador. Entonces el cliente con el tiempo se dio cuenta que su refrigerador no paraba. Lógicamente, ¿por qué? Porque toda la conexión la hicieron directa al compresor. Él lo que hizo mandó a traer otro técnico porque lógicamente el técnico que le hizo esta reparación ya no le volvió a dar la cara, como muchos técnicos hacen. El técnico le hizo saber que efectivamente le habían dejado directo su trabajo, pero él no me supo explicar al momento el cliente hasta ahorita que yo lo estoy revisando. Nada más me dijo que recordaba que le decían que así iba a gastar mucha corriente, así como lo habían conectado. Y no fue nada más eso, amigos. El problema es que el compresor se terminó dañando, se terminó quemando ese compresor. Es decir, se sobrecalentó y pues ahora lo que tiene es que ya ese compresor se traba. De hecho, ahora vamos a ver en las puntas. Tú sabes, y si conoces un poquito de electrónica, te voy a explicar un poquito aquí en la tarjeta. La voy a sujetar para que no se nos esté cayendo, permítanme. Bueno, ya la sujeté para que sea más fácil explicarte. Entonces, esta punta azul y esta punta amarilla son entradas de voltaje hacia lo que viene siendo la tarjeta. Y esta prácticamente, este negro es un regreso, son salidas de voltaje. Entonces, ahorita lo vamos a checar. De hecho, esta punta negra en la tarjeta dice compresor. Si no me equivoco, así dice sus siglas. Entonces, esta quiere decir que va a alimentar hacia abajo al compresor, ¿verdad? Porque recuerdas la conexión, el compresor, uno siempre está controlado por el termostato. Que vendría siendo este, el regreso hacia mi compresor. Y un punto siempre está conectado directo de la línea hacia el compresor. Vamos a verlo. Ahora voy a hacer lo siguiente. Ahora voy a conectar, para que verifiques voltaje, cambias tu multímetro a corriente alterna. Y vamos a verificar que nos esté llegando un voltaje aquí a la tarjeta. Vamos a dejar conectados este en el azul y este en el amarillo. Y voy a conectar mi refrigerador a la línea. Ahí está. Son 121 voltios. Quiere decir que sí está llegando. Quiero que notes algo ya que lo conecté. Que el ventilador ya encendió. Originalmente ese ventilador no estaba encendiendo. Porque ahora te voy a explicar lo de la falla. Esa falla que tenemos es que el voltaje sí estaba presente en la tarjeta. Pero por medio del punto negro o el cable negro, que es el retorno de la línea, no estaba cerrando circuito. Pero ¿quién es el que se encarga de cerrar ese circuito? Es este relevador. O sea, es decir que si el técnico hubiera quitado la tarjeta y hubiera visto que este era el problema, lo hubiera corregido y el refrigerador hubiese quedado normal originalmente como viene de fábrica. Pero prefirió hacer modificaciones. De hecho, este cable lo cortó. Este, el rosa, lo cortó. Y pues por lógica este quedó desconectado aquí arriba porque ya no dejó capacitor aquí. Todo lo mandó a la parte de abajo del compresor. A esa parte por ahí lo tenía todo escondido. Bueno, pues ahí está, mira. Ya encendió. Ya viste. Y ahorita te voy a explicar cuál era la falla en la tarjeta. La voy a desmontar ahora. Muy bien, desconectando tu compresor o tu refrigerador, perdón, de la línea, vas a hacer lo siguiente. Solamente trae un tornillo, la tarjeta aquí arriba, el cual pues vas a retirar. Ahí está. Bueno, pues te voy a explicar aquí, a ver si lo alcanzas a ver y lo alcanza a enfocar la cámara. Estos dos puntos, vamos a ponerlo boca arriba a ver si es mejor leerlo así. Dicen power. El power corresponde a los cables azul y el amarillo que llegan, que te enseñé, que sí está llegando voltaje. Pero aquí hay uno que dice com. No es común, es compresor. Este es el que le da salida de voltaje al compresor para que arranque. Entonces, fíjate una cosa. Este punto, si lo seguimos por la parte de abajo, aquí este es una bobina en el relay. Le llega el voltaje y cuando este cierra circuito, crea una continuidad y da salida hacia este punto. Lo voy a señalar aquí con una punta para que lo veas. De aquí se cierra circuito hacia acá. Y pasa corriente hacia este punto. Entonces, vamos a ver quién es ese punto. Efectivamente, es el punto que corresponde al compresor. Amigos, pues esa era realmente toda la falla que tenía esta tarjeta. Pero al técnico, pues se le hizo un poco más fácil hacerle una modificación y ponerlo directo. Lo cual terminó arruinando prácticamente todo lo que viene siendo nuestro compresor. Y pues ahora el cliente va a tener que cambiar ese compresor. Y pues lógicamente se le va a cobrar la reparación también de esta tarjeta. Digo, en este caso fue reparada y ya vimos que sí funcionó. Porque podría ser que la haya tenido que cambiar por algún corto aquí en el integrado. O algún otro componente que ya no se pudiera reparar. Entonces, por eso es que siempre ustedes deben de checar. Si es la tarjeta lo que está fallando, tienen que medir voltajes. La tarjeta les tiene que entregar un voltaje. ¿Cómo lo vas a checar? Mira, vamos a ver los cables. Este es un arrancador o un kit que originalmente trabaja con sus dos puntas. ¿Por qué? Porque ya trae su capacitor aquí. Entonces, fíjate. Este negro era el que no entregaba el voltaje aquí. Y no entregaba el... Este sí entregaba voltaje porque este va directo a lo que viene siendo el cable de luz. Es decir, como si este cable blanco y el azul fueran un mismo punto de línea. Si te das cuenta, entonces uno viene directo y uno viene para cerrar el circuito de quién? Pues de arriba de la tarjeta, ¿verdad? Que es de donde tenemos el problema. Por eso es que el compresor no arrancaba. Cuando tú tengas algún problema, siempre verifica que te llegue algún voltaje. Ya coloqué nuevamente mi tarjeta porque te voy a enseñar. Vamos a ver ahorita conectando el refrigerador. Ya tiene que haber un voltaje en dos puntas que son la línea y el común. Aquí arriba ya no te preocupes por el capacitor que llevaba. Porque vamos a poner ese kit de arranque que ya lleva su capacitor integrado. Entonces, con dos líneas que nos lleguen, con eso lo vamos a poder echar a andar perfectamente el refrigerador. Ahorita te lo voy a explicar también. Ya está conectada. Vamos a ver ahora nuestra línea. Bueno, pues estos son los cables que te debe de corresponder voltaje. Recuerda que el azul viene siendo el mismo punto con la línea blanca de tu luz. Es como si estuviera directo aquí. De hecho, están conectados internamente. Déjame sacar el socket. Aquí trae un pequeño socket. Quiero que observes la conexión. Mira. El punto azul y el punto blanco corresponden a una misma conexión. ¿Ya viste? Es decir, que un punto viene directo a tu compresor de la luz. Y el otro, pues por lógica, bueno, pues el otro punto sube por medio del conector hacia la tarjeta. Y hace un regreso después por este punto. Pero si te das cuenta, vienen separados. A ver, obsérvalo ahí. Están totalmente separados. ¿Sí? Porque este ya se controla por medio de la tarjeta. Entonces, ahorita que yo conecte mis cables, voy a volver a conectar mi socket abajo. Bueno, antes de que conectemos lo que viene siendo el socket, te quiero mostrar el ejemplo. Porque no va a haber manera de hacerlo. Porque ahorita si ya lo conecto, me va a llegar voltaje inmediatamente. Lo que estaba sucediendo era esto. Yo medía en el punto negro y en el punto azul. Y fíjate que no me va a entregar voltaje. Bueno, observa, ya los tengo conectados al negro y al azul. Que en teoría, esto me debería de entregar un voltaje. ¿Verdad? Porque este me tendría que venir. El cierre de circuito me tiene que llegar por el cable negro. Ahorita está desconectado el socket de allá abajo. No te confundas. Voy a conectar mi refrigerador y vamos a ver qué voltaje me entrega. Ahí está. Si observas, me dice 0.269 miliamperes. Que en este caso, es decir, no hay un voltaje. ¿Sí? Y así era como originalmente estaba pasando. Por eso ese compresor no estaba arrancando. Porque la tarjeta no mandaba el cierre de circuito en este cable negro. Por lógica, el compresor no arrancaba. Por lógica, hicieron toda una conexión extra por fuera. Para echarlo a volar, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a conectar el socket. Vamos a desconectarlo de la luz primero. Bien, ahí tengo nuevamente conectadas mis terminales. Voy a hacer lo siguiente, amigo. Voy a conectar nuevamente el refrigerador a la corriente. Para ver qué voltaje me entrega ahora. Observas la pantalla de tu lado izquierdo. Ahora sí, la tarjeta ya me está mandando el voltaje. Que son 122 voltios de corriente alterna. Ahí, en teoría, mi compresor ya tendría que arrancar. Pero ahora vamos a ver el siguiente paso. ¿Cómo vamos a comprobar el compresor? Lo que tú acabas de ver, las mediciones que hicimos ahorita. Es para comprobar que la tarjeta esté entregando un voltaje. Si tú ves que está mandando voltaje. Bueno, pues entonces tu problema es el compresor. Como ya te lo dije. Vamos a verlo ahora. Si el problema fuera el compresor. ¿Sí? Y este, puedes hacer lo siguiente. ¿Te acuerdas que te dije que te hicieras un cable con el cual es un probador rápido? Te lo voy a enseñar. Este es el cable que yo te he comentado. Que debes siempre de traer en tu maletín. Un cable con las conexiones Faston al final. Para que puedas conectarle lo que viene siendo el kit de arranque. Siempre te he explicado que estas puntas de caimanes. También luego las ocupo. También tienen voltaje. Son las mismas puntas. Son unas Y. Porque las ocupo luego para lugares donde no puedo meter el Faston. Le muerdo rápido con la pinza. Y le meto voltaje al componente que deseo. Así que nada más toma tus precauciones. Para que no hagan corto estas puntas. También debes de traer siempre indispensable un kit de arranque nuevo. En buen estado. ¿Por qué? Porque pues vamos a probarlo directo. Vamos a salir de dudas. Que este sea el problema. El compresor. O que sea nuestra tarjeta. Como en este caso. Antes de checar la tarjeta. Puedes probar primero que el compresor arranque. Si arranca el compresor con esto directamente. Pues entonces el problema es la tarjeta. ¿Verdad? Vamos a ver. Entonces ahí está conectado. Lo vamos a colocar. Ya está colocado mi cable. Este es mi probador directo. Ahí está. Antes de conectarlo. Lógicamente lo vas a instalar. Y lo voy a conectar. Y lo voy a conectar. Y probablemente pueda que arranque. Pero se apaga el compresor. Porque te decía está dañado ya. O puede ser que no arranque y se bote lo que viene siendo el click. Son cualquiera de las dos cosas que te pueda resultar. Lo voy a conectar. Voy a guardar un poco de silencio. Para ver si escuchas el sonido que hace la pastilla cuando se bloquea. Vamos a conectarlo. Ahí no arrancó. Ahí está. La pastilla hizo click. Entonces ¿qué quiere decir? Que este compresor está trabado. Bueno pues no nos queda de otra. Más que volver a retirar nuestro componente. Si tú lo tocaras. Este componente está caliente. Caliente caliente de aquí del click son. Porque este compresor está pues atorado. Pero pues dices. Pues qué tal que lo destrabamos. Pues vamos a destrabar. Lo que te parece ya que estamos haciendo el video. Vamos a destrabar. Lo dices a lo mejor no más es eso. Bueno seré rápido con la conexión. Vas a necesitar tu capacitor. Que tenga dos terminales conectadas. Y este. En el video que te voy a dejar. Vas a ver cómo se conecta. Conectas una punta abajo. Viéndolo así. Y una punta cruzada. Te va a quedar un solo punto aquí. Que va a ser el de la luz que le vas a meter. Bueno volviendo a nuestro cable. Ahora las dos puntas. Una va a corresponder a ponerla aquí. En el espacio vacío. Así es como te quedaría. Ahí están las tres conexiones. Y el punto siguiente. Lógicamente iría al click son. Este capacitor te quiero explicar. Como ya te lo he dicho en el video anterior. Es un capacitor. De un valor alto. Porque lo que necesitamos es que se genere una descarga muy fuerte. Para destrabar el pistón. Una vez que se destraba. Ya podemos desconectarlo. Y ponerle un arrancador normal. Como el que acabas de ver. Y ya en teoría. Ya debería de trabajar. Si nada más estaba trabado. Vamos a hacerlo. Lo voy a meter. Empiezo colocando el click son primero. En su posición. Y pues este como va. En sus patitas. Al compresor. Ok. Ahí ya pusimos el. Ya pusimos su conexión normal. Ya sabes. Cómo se conecta este. Este click son. También te lo enseñé. Cómo se conectan todos estos. En los capítulos del curso de refrigeración. En los primeros capítulos. Te invito a verlo. Fíjate. Lo voy a conectar. Lo dejo conectado unos segundos. Y se debe de destrabar. ¿Sí? Vamos a verlo. Ahí ya destrabó. Pero observa lo que pasa. Ya se volvió a apagar solo. ¿Ya viste? No sé si se alcanzó a escuchar. Pero el click son. Se vuelve a botar. ¿Por qué se bota el click son? Pues el click son se vuelve a botar. Por el sobrecalentamiento. Que existe. Voy a quitar mi PTC. Lo voy a tocar. Este no está caliente. Sin embargo. Si yo toco. Este está calientísimo. Calientísimo. ¿Sí? Si yo hubiese medido el amperaje aquí. Yo creo que el amperaje hubiera sido muy elevado. Entonces. Ese es tu problema amigo. Ya viste. Que ni aún con el arrancador. Te va a dar resultado. ¿Por qué? Porque es un compresor. Que definitivamente está dañado. Pues lo que tendríamos que hacer aquí. Pues lo que tendríamos que hacer aquí. Sería. Cambiar el compresor. Pero recuerda que no nada más es cambiar el compresor. Tendríamos que hacer carga de gas. Hacer un vacío. Y si nos vamos en orden. Primero pues lógicamente hacer un vacío. Checar que no haya fugas. Cambiar nuestro filtro deshidratador. Es todo un proceso. La realidad es que es todo un proceso. Por un trabajo mal hecho. Que únicamente se hubiese corregido. Corrigiendo un punto de soldadura. Que estaba mal en el conector del relevador. Pues así amigos. Pues no nos va a quedar de otra más que. Tener que cambiar ese compresor. Ahora ya te voy a mostrar la última prueba. Te voy a ver. Te voy a mostrar como aparte de que ya entrega voltaje. Ya hace arrancar el compresor. Te voy a probar con un compresor que tengo por fuera. Bueno volvemos a tomar nuestro kit. Arrancador. Te comentaba este ya trae capacitor. Así que pues no te preocupes. La única línea que tendrías que buscar. Tendría que ser. La negra. Que según el diagrama eléctrico. Viene al click zone. Entonces lo voy a dejar en el click zone. Y el siguiente punto. El azul que viene directo de línea. Lo voy a dejar aquí. Aquí en esta parte. En la otra parte. De lo que viene siendo mi PTC. Y pues por lógica. Este ya viene. Por eso es que yo ya no voy a conectar el cable rosa. Inclusive la parte de arriba. Yo la voy a dejar ya. Sin el capacitor. Solamente voy a encintar sus puntas. Para que este kit tenga todo. Todo ahora sí que integrado. Vamos a buscar el compresor ahora. Aquí tengo ya mi compresor. Este originalmente traía. Otro tipo de arrancador. Pero este no cabría. En el compresor original. Es más alto. Chocaría con una lámina que trae aquí aquel compresor. Así que pues vamos a utilizar el que es poco más común. Lo vamos a meter como corresponde la conexión. Este también traía su capacitor. Pero no lo estamos ocupando. Fíjate cómo va a estar el procedimiento. Ya está conectado. Entonces si la tarjeta ya me está entregando voltajes. Este compresor. Cuando la tarjeta mande señal. Va a tener que arrancar. Vamos a ver si es cierto que nos resultó la reparación de la tarjeta. Voy a conectar. Mi. Refrigerador. Refrigerador. Y. Ahí está. Inmediatamente. Empezó a trabajar. Inmediatamente. Empezó a trabajar. El ventilador. ¿Qué es lo que nos está indicando entonces mi amigo? Que la tarjeta está trabajando perfectamente. Únicamente era ese error. Pero. Como dicen algunos amigos hispanos. Malogró. Lo que vino siendo el. Compresor. Ahí está mira. El compresor está trabajando perfectamente. Solamente. Con las señales que llegan. Del azul. Y el negro. Porque te decía. Que el rosa pues ya está omitido. Porque tenemos aquí nuestro capacitor. Pues amigo. Prácticamente eso sería todo. Espero que esta información te sirva. Y siempre empieza. Checando voltajes. O probando directo tu compresor. Y así vas a determinar si es el compresor. O si viene siendo tu tarjeta. Haciendo cualquiera de los dos pasos. Que te acabo de mostrar. Vamos a despedir el video amigos. Pues bien amigos. Ahí está una falla más resuelta. Recuerda que si tú tienes todavía dudas de cómo se utiliza un multímetro. O cómo se pueden probar voltajes. Porque si viste esto ya fue una cuestión eléctrica. No nada más este. Fue un problema mecánico del compresor. O X cosa. Ya tuvo que ver algo con la tarjeta por ahí. Entonces yo te invito a que veas los capítulos del curso de refrigeración. Desde un inicio. Desde el capítulo 1. Yo te enseño cómo vas a utilizar tu multímetro. Cómo puedes medir una corriente. Cómo vas a checar una continuidad. Cómo puedes seguir un cable. En fin. Para que todos estos detalles. Pues este. Te vayas. Ahora sí que empapando un poquito más en ellos. Y los puedas resolver. Amigo yo te recomiendo. Te vuelvo a hacer la recomendación. Siempre carga tu cable. Con tu kit arrancador. Para que primero pruebes. Si tu problema es el compresor. Y si no. Pues síguele buscando entonces voltajes en la tarjeta. No hagas ese trabajo que les hicieron a la señora. Que nada más se lo puentearon. Y pues se terminó quemando el compresor. Eso no se vale. Además es un trabajo que habla muy mal de ti. Pues amigos yo me despido. Yo les dejo este video. Esperando que estén muy bien. Y Dios mediante nos vemos en un próximo. Pues en una experiencia laboral. Como le digo yo. Y recuerda compartir en redes sociales. Esta información. Para que más gente se beneficie. Muchísimas gracias a todos. Por sus donaciones Paypal. Y pues por apoyar a este canal. Vamos a seguir adelante. Déjame tus comentarios. A ver si te sirvió la información. Y pues hasta la próxima. Cuídense mucho. Que Dios me los bendiga. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.